El espacio, la frontera final. Pero, ¿realmente es posible viajar a la velocidad de la luz? La respuesta es un rotundo sí. Recientemente se están difundiendo los cálculos realizados por el físico Miguel Alcubierre. La imagen que se muestra es una representación gráfica de las ecuaciones de Alcubierre. Para calcular la distorsión del espacio-tiempo. Lo cual, según este notable profesional, impulsaría un vehículo espacial a velocidades incluso superiores a la luz. De manera semejante a un deportista surfeando entre las olas del mar. Tal que el vehículo se desplazaría en el espacio-tiempo de manera semejante a un remolino muy parecido a esta animación. Sin embargo, tal como nos comenta el mismo Alcubierre, sus resultados no conducen a una solución real. Pues mediante este método se requeriría una fuente de energía infinita para impulsar un vehículo de masa negativa. Peor aún, el mismo físico no tiene la menor idea de cómo serían los diseños de los motores que utilizarían este método. En principio, reconocemos el trabajo realizado por este físico, porque tiene consistencia matemática. Sin embargo, no es aplicable para este propósito. Y lo que es más, la interpretación que hace este físico, se encuentra al revés. El resultado que obtuvo, está diciendo que sus ecuaciones representan un movimiento en sentido contrario. Es decir, no es la deformación del espacio-tiempo lo que permite impulsar un vehículo en el espacio exterior. Sino lo contrario, es el impulso del vehículo lo que deforma el espacio-tiempo. De manera semejante a los surcos que se producen en el agua, cuando un yate navega en el océano. Es el movimiento y la forma del yate lo que abre los surcos en el agua, y no son los surcos del agua lo que impulsa el yate. Razón por la cual, las ecuaciones del físico Alcubier requieren energía infinita. Es obvio, producir olas en el océano para impulsar el yate, además de absurdo, requeriría enormes cantidades de energía. Lo correcto es como se muestra en esta imagen. El espacio-tiempo se deforma como consecuencia de la velocidad a la que se mueve un vehículo en el espacio exterior. Estoy haciendo este video para dar respuesta y hacer notar su error a Miguel Alcubier. Porque yo sí tengo una solución real, que haría posible los viajes espaciales a la velocidad de la luz. Pero muy a diferencia de este notable físico, yo sí tengo clara idea de cómo serían los motores que yo propongo. Porque incluso puedo ofrecer una demostración por hardware. Pero de ningún modo esta demostración puede ser gratuita, porque está de por medio varios aspectos técnicos de mis descubrimientos. En caso que alguna institución tenga interés sobre este planteamiento, pueden contactar conmigo en las direcciones indicadas. Muchas gracias por ver este video.